muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a dragon quest 4 el capítulo de los elegidos y y no y ya estamos listos para ir por otros dos guardianes de la barrera para desactivar esas otras dos barreras que quedan ya hemos desactivado las barreras que están las fuentes de la barrera que están en en las torres suroeste y noroeste y ahora toca la parte este de las torres de nadiria sin más que decir vamos a darle comienzo y por cierto he estado leveleando después de semejante batalla podría haber ido a otra torre pero insistí tanto en la batalla contra barbatos y pero al final gané y si me tocó que hacer algunos cambios en el equipo y ahí están el equipo que va a enfrentar a este al siguiente gp listoso no allá vamos ups me equioque.- a!! y bueno estoy yendo ahí de vuelta una y otra vez En fin Vaya Tendría que ir por uno de los dos lados Bueno ¿Qué más da? Démosle comienzo a esta batalla Yo soy el defensor de esta barrera Daré mi vida Antes de que permitir A ningún intruso Que la destruya Así que Ha llegado el momento de luchar Ahí vamos Unos Rache en Varag Creo que así se llaman Rache en Varag Rache en Varag Y Vamos a atacar con Boom Twizip Escogí esos tres porque Atacan Con ataques múltiples De múltiple blanco Y con el Con Kirin Vamos a usar El multi Fortalecimiento Falló Super helada Wow Menudo poder Esa idea mía O estos monstruos Están usando De sus clones De sombra Al parecer Los ataques Explosivos No les afecta A estos dragones Pero si el fuego Y el hielo Bueno el fuego Le afecta A medias Así que Debo atacar Con Ataque físico Aunque podría haber usado Multi debilitamiento De parte De Boria Super helada Parece que A esos dragones No les va bien El hielo Decidimos Menos daño Al Una pena Que no tenga Multi debilitamiento Pero bueno Se intenta Por lo menos Y bueno Esa si Ese si Lo tiene Así que Vamos a usarlo Y vamos a usar Multi curación Por si la no escas Más vale Pero ni que Tener que lamentar No creen Y si No son simple Simples copias Y le reducimos La defensa Y le reducimos La defensa Y uno menos Faltan dos Y nos curamos Y nos curamos Y otro menos Y eliminado Y conseguimos El escudo De dragón A estas acturas No me sirve Para nada Car Saro Ha guardado Luto Por rosa Durante Largo tiempo Ahora Ha llegado El momento De que acabe Con todos los humanos Larga vida Saro Larga vida Larga vida Y solo queda Una En fin Bueno Vamos a usar Televida Ah Claro Bueno Igual es un Solo son unos Cuantos pasitos Lo que si vamos a hacer Es usar Tele regreso Al refugio Estelar Digo Refugio Celestial Para así Curarnos Por completo Y así Estar listos Para la siguiente Batalla Para la siguiente Batalla Voy a colocar Al héroe Maya Dragnar Y Alena Y listo Allá Vamos Por seguridad Voy a colocar El Paso seguro Y Llegamos A nuestro destino Y ahora Vamos a cambiar De formación Y Listos O no Allá Vamos Voy a mirar En Donde Se En Algún lugar Podríamos Encontrar Algún cofre O algo Por el estilo Una Cota De zombie No Me interesa Y Es Segura Vaya Han Recorrido Un largo Camino Pero Ha sido En vano Ya Es Demasiado Tarde Zaro Ya Ha utilizado El secreto De la Evolución Y pronto Se despertará En su Forma Definitiva Lo Único Que Quedará En su Alma Nueva Será Odio Por los Humanos Y el Deseo De Destruirlos Zaro Tal Como Lo Conocemos Dejará De existir Y Ya No Reinará Sobre Los Monstruos Y Ahora Recen Sus Últimas Oraciones Antes De que Os Envíe A Sus Miserables Tumbas Yo Era Quien Estaba Detrás Del Secuestro De Rosa Yo Los Manipulé Desleznables Seres Manos Yo El Todopoderoso Amon Ya Veo Así Que Amon Estaba Detrás De Todo Eso Muy Bien Vamos A Atacar Con Vamos A Atacar De Una Alena Ragnar Y El Héroe Atacar A Amon Y Maya Con El Super Incendio Se Desahara De Los Demonios Babosos Y Listo Empezarán Lanzando Super El A Veamos Cómo nos irá En esta Batalla Ya Es el poder De Es el poder Para que Lo Regenera Muy Bien Tampé Tampémoslo Así Y listo allá vamos a un menú crítico pegó a lena en el retornado va a tocar que usar la omni curación y eliminamos a los niños de amo y vamos a usar la omni curación por precaución una pena que ya no tenga una técnica de para buscar a nuestros aliados pero bueno voy a usar el báculo de magma aunque podría usar incendio super ataque ignio pero sería muy arriesgado ya que podría y ya verán por qué así no resulta afectado y listo ya más ya se deshizo de todos los de todos los niños y listo ahora sí le vamos a dar una golpita a amo y como tal tiene doble turno bueno y 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 muy antes y algo arriesgado creo que voy a tener que usar la omnicuración algunos de nuestros aliados no han participado antes pero ahora es el momento de brillar parece que maya va a caer eso es malo maya ya cayó en fin y va a tocar cruzarse mi resurrección de maya mientras los demás atacan y eliminado una pena que maya no haya ganado experiencia pero bueno a humanos intrometidos estaba a un solo paso de convertirme en el señor de los monstruos nunca los perdonaré me la pagarán y con ello la barrera desaparece y si es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí y otro día vamos a ir contra Zaro si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con mis amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.